Mi nombre es Susana Berenati, yo soy arquitecta, usuaria de silla de ruedas, trabajo para el gobierno de Mendoza, Argentina, y me ocupo del tema de accesibilidad universal, es decir, lograr que los espacios para las personas con discapacidad sean accesibles. He venido a este evento, subvencionada por el Fondo Solidario, y tengo una alegría muy profunda de poder tener esta oportunidad porque con mis recursos no lo podría haber hecho. Y me parece importantísimo que en el mundo globalizado las mujeres, las mujeres discapacitadas, podamos tener contacto y saber qué pasa la una con la otra, y poder realmente transformar este mundo que es bastante hostil para las mujeres en común y doblemente para las mujeres aborígenes, las mujeres discapacitadas. Y con la pobreza también. Es un mundo muy hostil, muy revolucionado, que estos momentos hacen que el resto de las personas que ignoran lo que pasa, tomen conciencia y seamos visibles ante la sociedad. Por eso la marcha, por eso manifestaciones pacíficas de nuestras intenciones y nuestras posturas como seres trascendentes, que queremos salirnos, nos salimos de la norma, pero queremos también que piensen que tenemos que estar todos juntos, todos juntos armónicamente en esta lucha que es el reconocimiento de las personas, los derechos de las personas con discapacidad, mujeres, aborígenes, etc. Muchas gracias. Gracias.